¿Qué tal amigas y amigos? Muchos de ustedes con motivo del año de San José me han pedido que les hable de la vida de San José y precisamente voy a dedicar este vídeo a ello. Fíjense que empezamos con el nombre. El nombre de José lo vamos a encontrar por primera vez en el libro del Génesis y se va a referir a uno de los doce hijos de Jacob. Recuerdan que Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel, y de cada una de estas esposas también tuvo hijos con sus esclavas, ya que en aquel tiempo se pensaba que era muy importante la multiplicación de los clanes de las tribus para que no desaparecieran y por eso Dios permitía este tipo de costumbres que después evidentemente ya no fue permitiendo. La primera esposa de Jacob se llamaba Lea y ella fue la que le dio los primeros hijos. Sin embargo, Raquel, que era la esposa más amada de Jacob, le dio antes de morir ella dos hijos que fueron los que más quiso Jacob, José y el más pequeño Benjamín. ¿Por qué? Porque Lea no podía tener hijos y solamente hasta que Dios le permitió ya hacia el final de su vida alumbrar, dar en luz, dar la luz a los nuevos pequeñitos, entonces cambió totalmente su historia. Fíjense que precisamente Raquel va a tener, y así nos lo dice el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 21, al hijo número 11, que va a ser José. ¿Qué dice este capítulo, este versículo 30, 21? Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos y me añadirá la oportunidad de tener otro. Precisamente la palabra José va a venir del verbo hebreo lejosif, que significa al mismo tiempo quitar o añadir, por lo que el verbo José significaría quitar o añadir. Un hombre muy raro, pero sin embargo, como el pueblo judío tenía la costumbre de ponerle a sus hijos nombres de los antepasados, como Abraham, Jacob, Isaac, etcétera, en tiempo de Cristo, uno de los nombres también que mucho ponían los padres a sus hijos era José. Dicho de otra manera, era un hombre común, porque finalmente de José lo que nos interesa no es su nombre, sino su vida, su historia, su legado, su fe, y eso es precisamente lo más importante. Pasamos ahora a la parte de los antepasados de José. Hay una gran diferencia entre lo que nos dice el Evangelio de San Mateo y lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Tú recordarás que tanto el Evangelio de San Mateo como el de San Lucas nos van a hablar de la descendencia del rey David y van a ir hablando el padre de este y de este y de este y de este hasta llegar a José. El Evangelio de San Mateo nos dice que el papá de José se llamaba Jacob y el Evangelio de Lucas nos dice que el padre de José se llamaba Eli. Aquí hay una diferencia, pero no es tan importante porque finalmente de lo que se tratan estas descendencias o ascendencias, según las veas hacia abajo o hacia arriba, es de dónde procedía José. Y lo más importante es que él era descendiente del rey David. ¿Para qué? Para que precisamente por su descendencia surgiera Jesucristo que tenía que ser de ascendencia real, descendiente del rey David y precisamente por eso a Jesucristo le gritaban en alguna ocasión Jesús hijo de David. Y alguien dirá, oiga padre, ¿qué no era José el padre que fungió como padre terreno en la vida de Jesucristo? Sí, pero cuando alguien le gritaba a Jesucristo hijo de David, estaba reconociendo que Jesucristo era de la ascendencia del rey David, que ya desde ahora te anticipo dónde había nacido el rey David. Era pastor y los pastores tenían a su cargo las ovejas en una población muy conocida que se llamaba Belén. Así que si te pregunto a ti, ¿dónde crees que nació David? En Belén. Y si José era descendiente del rey David, ¿dónde crees que haya nacido? Precisamente en Belén. ¿Cómo sabemos que José nació en Belén? Porque nos lo va a decir el evangelio. Pasamos pues ahora a los evangelios que nos van a mencionar parte de la vida de José. Una parte muy limitada que ha, vamos a decir, ha sido la más importante de la vida de José. Porque hay otras historias que no están en la Biblia que vamos a llamar historias fantásticas o historias apócrifas que se encuentran en libros escritos en el siglo segundo, en el siglo cuarto o sexto y posteriormente. A estos libros les vamos a llamar los evangelios apócrifos que sin embargo, fíjate bien, tuvieron mucha influencia en la gente. Porque curiosamente durante un tiempo se pensaba que la Biblia no la podía leer cualquier gente. Era necesario que tuvieran alguien que les ayudara a interpretarla para que no cayeran en errores, en elegías, en problemas. Sin embargo, los libros apócrifos, por no estar dentro de la Biblia, por ser historias fantásticas y a veces como cuentos, la gente los podía leer sin ningún problema. De tal manera que estas historias de los libros apócrifos, mucha gente las conocía. No te voy a hablar de todo lo que nos dicen los evangelios apócrifos de José, sino lo más importante antes de hablar de los evangelios canónicos, que sí nos van a hablar de la verdad sobre San José. Libros apócrifos. Nos van a decir que la Virgen María, desde que tenía tres años, fue llevada al templo y que ahí en el templo de Jerusalén va a permanecer hasta los 12 o 14 años cuando llega el momento en que ella tenga ya que casarse porque va a tener su primera menstruación y ya no podía vivir en el templo porque esto mancharía el templo. A la Virgen María le van a preguntar si quiere casarse y ella va a decir no, yo quiero dedicarme totalmente a Dios, quiero seguir Virgen como hasta ahora lo he sido. El sumo sacerdote y sus acompañantes toman en cuenta esta petición y entonces dicen vamos a buscar a 12 ancianos que no necesiten tener ya relaciones sexuales con una mujer para que respeten a María en su virginidad, respeten su decisión. Pero estos ancianos tienen que ser totalmente probados. De tal manera que aquí ya encontramos un punto importante en que los artistas, los pintores especialmente, se van a basar para representar a San José, ancianos, fíjate, e incluso viudos para que no tengan ningún problema de tener una tentación con María. Así que a San José en los primeros siglos del cristianismo y vamos a decir que hasta el renacimiento se le va a representar viejito, con barbas, muy canoso, con un cuerpo incluso bastante débil. A diferencia de María, una mujer joven, una mujer bella. ¿Qué nos dicen los evangelios apócrifos? Que José era viudo, que tenía cuatro hijos y que se dedicaba al oficio de carpintería? Te repito, estas son historias apócrifas. Que cuando llega al templo juntamente con los 12 ancianos, los sacerdotes van a decir para elegir al que va a acompañar a esta virgen, vamos a hacer oración y cada uno de ustedes, de los 12 ancianos, van a traer su vara. La vara en aquel tiempo indicaba autoridad, cierta digamos seriedad y tomaron las 12 varas e hicieron oración para que la vara que ellos eligieran, verdad, a suerte después de haber hecho oración, esa vara, la del que fuera dueño de esa vara sería el encargado de llevar a María a su casa y darle seguridad, darle nombre para que no quedara soltera y pudiera vivir su virginidad. Te explico, porque si una mujer quedaba soltera sin casarse, podía ser abusada por los demás, se le podía faltar al respeto y entonces no podía vivir en virginidad. En cambio, si un hombre anciano tomaba a esta joven, le daba su nombre, le daba su apoyo, todo mundo tenía que respetar aquella unión, aunque el anciano no fuera padre de más hijos de una mujer, porque esta mujer se había dedicado a ser virgen, se había querido consagrar. Muy bien, en el momento en que hacen oración de la vara de San José surge una flor de almendro o bien surge una paloma. Esto tiene que ver como un resabio, como una remembranza de lo que pasó en el libro del Génesis con Aarón, cuando Dios eligió Aarón para que fuera el encargado de los sacerdotes, de todo lo que tiene que ver con el culto a Dios, de la vara de Aarón surgió una flor de almendro. En el caso de San José, de acuerdo a los evangelios apócrifos, surge una flor que significa su pureza, la elección que Dios hace de él o una paloma también que de alguna manera indica la presencia del Espíritu Santo en este anciano. Precisamente por eso, por su pureza, por esta elección, a San José en general en la pintura o en la escultura se le representa con una vara de y que tiene una flor, una vara florecida con una flor blanca de almendro o de azucena en referencia a la promesa. José se va a llevar a María a su casa, ya ha quedado delante de los sacerdotes, que la va a respetar, que por lo tanto en María no va a haber ningún embarazo. Y una vez que José ya la ha llevado a su casa para darle su nombre, su apoyo, él se va a trabajar. Pero mientras él está trabajando aparece ya algo que nos menciona el evangelio de San Lucas. El arcángel San Gabriel se le aparece a María y le dice Dios te ha elegido para que seas la madre del Mesías. María se pregunta cómo. De alguna manera tiene cierto temor, pero el ángel le dice no te preocupes, este hijo será hijo del Altísimo. Por lo tanto, tú te mantendrás virgen. Dios no quiere que rompas tu voto de virginidad. Muy bien, María lo acepta y en ese momento el hijo de Dios empieza a encarnarse en su vientre y el vientre va a empezar poco a poco a abultarse. Pero cuando regresa José, después de haber estado fuera varios días de su casa, se entera que María está embarazada. ¿Qué le va a decir? ¿Va a decir José a los ancianos, a los sacerdotes del templo que él no cumplió su promesa? ¿Es lo que le va a decir? ¿O va a decirles que entonces que María en su ausencia tuvo relaciones con otro hombre y por lo tanto ambos casos son totalmente delicados? Sin embargo, hay una gran diferencia. Si José dice que él fue el que faltó a la promesa, va a perder su prestigio ante los sacerdotes, ante el templo de buen hombre, de buen honrado, de hombre honrado y también va a perder el respeto ante la comunidad. ¿Cómo es posible que haya faltado a una mujer que decidió consagrarse a Dios? Además le faltó el respeto a Dios por no haber respetado a esta virgen. Pero había una situación peor todavía. Si José va ante los sacerdotes y les dice yo me he mantenido fiel. Esta mujer es la que no cumplió su promesa y tuvo relaciones con otro hombre. ¿Saben cuál era la consecuencia? Los sacerdotes iban con María, la acusaban de haber faltado a una promesa, de haber faltado a su esposo, de haber faltado al matrimonio, de haber cometido un acto gravísimo de adulterio. ¿Y qué creen que les pasaba a las mujeres adúlteras? ¿Se acuerdan lo que dice el evangelio de a una mujer que descubrieron en flagrante adulterio? Efectivamente, se sacaba del pueblo y se le mataba a pedradas. Ese era el futuro de María si San José decía este hijo no es mío. De tal manera que José podía haberse llenado de orgullo, de decir yo soy hombre, no permito que se fiel ante el marido y ante Dios y ante los sacerdotes merece ser lapidada. De acuerdo a la ley judía, José hubiera actuado totalmente bien. Sin embargo, y aquí vemos ya la grandeza de José, no necesitamos muchas palabras, mucho texto, muchas cosas escritas de San José para entender simplemente con esto que les cuento ahora que José tenía un gran corazón, que José tenía un gran respeto a la mujer, que José tenía un gran respeto a la vida de un pequeño niño que estaba en el vientre de su madre y que no sería capaz de permitir que se asesinara a una mujer aún cuando hubiera sido adúltera y mucho menos a un bebé que estaba en el vientre de aquella mujer porque el asesinato sería doble. Asesinaban a la madre, pero también asesinaban al supuesto fruto del pecado. Dos vidas que José pudo haber pedido que se quitaran y bajo la justicia divina, bajo la verdad, etcétera, y sin embargo, José no tuvo esta decisión. José en todo caso dijo, me voy a echar la culpa yo, voy a decir que yo fui el canalla y para evitar conflictos con María y con los sacerdotes, me voy a ir del pueblo, voy a tener que renunciar a mis hermanos judíos, voy a tener que renunciar a mi población, voy a tener que renunciar el poder asistir al templo y muchas cosas más porque si me voy de este lugar es para vivir no sé cómo. Sin embargo, José prefiere esto, José prefiere esto, irse a otro lugar, pero que a María no le pase nada. Bien, hasta aquí nosotros estamos hablando de los apócrifos, pero empezamos ya ahora con los evangelios canónicos. Precisamente nos dice el evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, que cuando José se entera que María está encinta, decide abandonarla y de alguna manera repudiarla en secreto, que nadie se entere. Si María hizo algo, José dice, tú sabrás lo que hiciste, yo no le digo a nadie absolutamente ni repudio ni que ha sido una mujer que actuó en una forma equivocada. Y cuando está en eso, José se queda dormido, que a propósito hay algunas imágenes de San José dormido, precisamente el sueño de San José en las pinturas. Pero cuando José está dormido, escucha, oye una voz de un ángel que le dice, no desprecies a María, porque el hijo que lleva en su vientre es hijo del Altísimo. Sin embargo, quiero aclarar, no se dice, como en el caso de María, que un ángel se le aparece, no. No se dice, como en el caso de los pastores que están velando en la noche de Navidad, que un ángel se les aparece, no. Se dice, José tuvo un sueño. Y yo te pregunto a ti, ¿quién te dice a ti que un sueño es algo verdadero? Los sueños, sueños son, pueden ser algo verdadero, pueden ser un deseo, pueden ser una alucinación, pueden ser producto de la imaginación, lo que tú quieras. Pero un sueño no es algo real. Y sin embargo, José cuando despierta, por ser un hombre de fe y por entender que a veces Dios nos puede hablar de distintas maneras, en un acontecimiento, en otro, en un accidente, en una calamidad, etc. José entiende que Dios le está hablando, pero Dios le podía hablar también en lo que le decía la ley judía. Haz que se castigue a María. Y José, entre el castigo a María y entre el salvar a María, decide decir, este sueño fue para mí un mensaje de Dios. Este sueño para mí es la certeza de que María, conociéndola, no pudo haberme hecho. Este sueño es la certeza de que María lleva realmente en su seno a alguien que no es producto de una relación humana. Y con esto yo quiero recordar aquella frase que dice que para el que tiene fe, para el que ama, fíjate, una simple prueba, una simple y sencilla es suficiente para no dudar. Para José, María, en su forma de ser, su estancia en el templo, su manera de orar, seguramente tantas cosas que no nos dice la Sagrada Escritura que emanaba la Virgen María, para José, para José fueron la prueba de que esa mujer no había cometido ningún pecado. Ya desde aquí, San José tiene mucho que enseñarnos, porque nosotros generalmente buscamos pruebas para condenar, pruebas para calumniar, pruebas para desdeñar, pruebas para denigrar al otro. Y San José nos dice, no, yo miré con la misma mirada con la que Dios nos ve. Y si María hubiera sido una pecadora, seguramente José la hubiera visto con misericordia, como al principio quiso hacerlo. Pero más adelante, lleno de Dios, José vio a María como una mujer limpia y sin mancha. Y esta enseñanza sería la segunda. José nos enseña a ver a María, la limpia, sin mancha, la inmaculada, de esa manera, y defender también, por supuesto, su virginidad. Después nos va a hablar el Evangelio de un pasaje. Porque evidentemente José acepta a María, la lleva en su casa, la tiene en su casa. Pero nos va a hablar el Evangelio de algo en donde no se menciona a José, pero los pintores sí lo hacen presente en ese momento. Claro, no todos, pero la mayoría. ¿A qué pasaje me refiero? Cuando María ha recibido el anuncio de que ella va a ser la madre del Mesías, también escucha el mensaje de que su prima Isabel va a ser la madre de un bebé, de un niño. María no sabe que este niño va a ser Juan el Bautista, el que le va a preparar el camino a su hijo, al Mesías. Pero María lo que sí sabe es que su prima es ya mayor de edad, que junto a su prima vive su esposo Zacarías, que también es mayor de edad, que nunca han tenido hijos. Por lo tanto, no tienen experiencia de un alumbramiento y por lo menos necesitan compañía. Y la compañía de una persona no anciana, sino de una persona joven. Y María, después de escuchar esto, toma todas las previsiones, las precauciones para hacer un viaje largo, porque son 150 kilómetros desde Nazaret hasta Aincarém, en las cercanías de Jerusalén, en las montañas de Judea. ¿Y en qué tenía que viajar María? Pues en burro. ¿Por qué? Pues porque era el único animal que mucha gente tenía para poder viajar. Los camellos, los dromedarios eran para gente que tenía dinero. No se podía comprar un camello, un dromedario, si no se tenía dinero. Así que parte del viaje a pie y parte del viaje en burro. Ciertamente María empezaba su embarazo apenas. Isabel ya llevaba seis meses, pero de cualquier manera María tiene que viajar. María viajaría sola. Viajar una mujer sola es muy complicado. Por otra parte, María ya estaba comprometida con José. ¿Tú qué crees? ¿Que José acompañó a María o no? Te repito, la Sagrada Escritura no nos lo dice. Sin embargo, el sentido común nos dice que María habría sido acompañada por José, que ya la habría aceptado como su esposa. Así que por esta razón, en los cuadros de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, se suele presentar a San José que la acompaña. Y al cumplirse los tres meses que le faltaban de nacimiento a San Juan Bautista, José y María regresan a Nazaret, donde piensan que va a nacer su hijo. Sin embargo, viene aquí la información que nos clarifica que José no era originario de Nazaret, en Galilea, sino que José era originario de Belén, en Judea. ¿Te acuerdas lo que decían las profecías? El Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías, tendría que nacer ¿dónde? En Judea. El Hijo de Dios tenía que ser judío, no galileo, no nazareno. Nazaret está en Galilea. Y el Hijo de Dios no tenía que ser galileo, sino judío, para que pudiera ser rey de los judíos, de la descendencia del rey David. Pero no solamente eso, sino rey de los judíos. ¿Y qué mejor que naciera dónde? En Belén, donde nació el rey David. ¿Cómo sabemos que José era de Belén? Porque nos va a decir el Evangelio de San Lucas, precisamente capítulo 2, que cuando subió al poder el César, llamado Augusto, que le dio nombre al mes de agosto, el sucesor de Julio César. Bueno, cuando este emperador subió al trono, se interesaba mucho de que las arcas, todo el dinero que se cobraba de impuesto, de tributo, a los lugares conquistados, le llegara completo. ¿Y cómo sé, como César, que el dinero que me está llegando a las arcas está llegando completo? Pues necesito saber cuántos súbditos hombres tengo, porque cada súbdito hombre adulto tiene que pagar una cantidad. Si yo no sé cuántos súbditos hombres tengo, no tengo referencia de cuánto tengo que recibir. Por lo tanto, yo, César Augusto, emperador de Roma, ordeno que se haga un censo, un conteo, un empadronamiento de todos los hombres que están bajo mi dominio. ¿Y cómo va a ser este conteo? Para que sea más fácil, todas las personas hombres van a tener que viajar al lugar de su nacimiento y allí van a ser registrados. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Lucas? Que José, que era originario de Belén, tuvo que viajar desde Nazaret, no iba a dejar sola a María, tuvo que viajar con su esposa María desde Nazaret hasta Belén, 150 kilómetros. Los semejantes a Aincarém, porque Aincarém y Belén están a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Vamos a decir, Belén está a unos ocho kilómetros de Jerusalén. Y precisamente por estar tan cerca de Jerusalén, ahí en este lugar se criaban todos los corderos que tenían que ser sacrificados en el templo de Jerusalén, porque recordarán ustedes que era costumbre que por lo menos en la Pascua y en otras fiestas judías se les sacrificara un cordero a Dios. Y si todos los judíos por familia tenían que sacrificar un cordero, ¿cuántas familias eran? Miles. ¿Dónde iban a criar a todos esos corderos? En una población. ¿Dónde? Que estuviera cerca de Jerusalén para que cuando fuera necesario los corderos se llevaran a Jerusalén y estuvieran listos. Y por lo tanto, la gente que había crecido, que había nacido en Belén, generalmente tenían algo que ver con el pastoreo y algún otro oficio además. De tal manera que por esta razón el rey David, que vivía en Belén, muy cerca de Jerusalén, era pastor, porque él cuidaba corderos que se tenían que sacrificar en Egipto. Y curiosamente, ahí en Belén, que en hebreo significa la casa del pan, o en árabe significa la casa de la carne, nació Jesucristo, que va a ser cordero, que va a ser pan, y que va a ser carne que alimenta a la humanidad en el sacramento de la Eucaristía. Pero no me desvío más, porque yo puedo hablar de muchos temas, pero no me quiero desviar. José, seguramente de pequeño, habría criado también algún grupo de borreguitos, pero aprendió también el oficio de carpintero, no de hacer únicamente mesas, sillas, porque en aquel tiempo las mesas casi no se usaban, la gente comía en el suelo, recostada en divanes o cosas así, sino sobre todo carpintero que hacía estructuras para la ayuda de construcción de casas. Pues bien, José viaja a Belén donde había nacido. Así que ya tenemos este dato concreto de que José era de Belén. Ahora, vamos al siguiente punto que no nos menciona el Evangelio. ¿Qué te imaginas tú que llega José a Belén y como hubo un gran movimiento de gente que tuvo que moverse por el censo, Belén, que era una población pequeña, no tenía lugares en las casas, en las posadas, pero había otra oportunidad. Los pastores, muchos de ellos tenían su casa en una gruta, porque en la zona de Belén hay muchas grutas, es una zona montañosa donde hay muchas oquedades y no pienses que pequeñitas, no, cuevas grandes donde podía caberse, si nosotros lo quisiéramos, una sala, comedor, uno y dos cuartos. Y muchos pastores lo que hacían, tenían su hogar en una gruta y en una gruta contigua metían al rebaño también para que no tuviera ningún problema. Nos dice la tradición, incluso la gruta de la natividad, es donde se construyó la iglesia de la natividad en Belén, está construida sobre una gruta, porque la tradición nos dice que en una gruta nació el Hijo de Dios. José no encontró con María una casa donde pudiera nacer el Hijo de Dios y entonces se encontró una gruta, una gruta sencilla donde seguramente había animales. ¿Por qué? Porque había un pesebre, que es un pesebre, como dicen los italianos, una mangiatoia, es un recipiente donde comen los animales. Tú vas a tener un recipiente donde comen animales, donde no hay animales, pues no. A Jesucristo los recostaron en un pesebre, en un espacio donde se servía la comida para los animalitos y se supone que ahí había varios animales. ¿Qué habrá hecho José? No dice la Sagrada Escritura, pero si tú fueras el esposo de una mujer que está a punto de dar a luz, María, no hay cama, pero lo mínimo que te puedo ofrecer es limpio este lugar, ¿verdad? Ahora acomodo a los animales en algún lugar, pongo una cerca para que los animales no estén tan cerca y a lo mejor pongo ahí paja para que no tengas una cama, pero esta paja, este heno que te sirva como cama, que esté un poquito mollido y si a lo mejor hay un borreguito ahí, lo pongo encima para que te caliente un poquito el lugar donde vas a dar a luz. eso habrá hecho José como un esposo amoroso, no podía hacer más, no tenía dinero, no tenía el poder para conseguir un lugar maravilloso, pero sí tenía el poder para convertir un lugar simple y sencillo en un lugar maravilloso y además tomar de la mano a María y decirle María, no estás sola, aquí estoy contigo, María, vamos a rezar salmos porque José y esto lo vamos a ver más adelante, bien que sabía rezar salmos y qué mejor ayuda puede tener una mujer que está dando a luz que el apoyo de su pareja, que una mano que la apoye, que la oración, que un lugar tranquilo donde poder dar a luz discretamente, sin nadie más que invadiera su privacidad. Bueno, ¿te vas dando cuenta de la grandeza de José? No era un hombre dejado, ni modo María, pues no nos quedó de otra, la mala suerte está con nosotros, ¿qué le vamos a hacer? ¿me pongo a llorar? No, un hombre que hizo lo necesario para el alumbramiento en una forma digna. Después nos va a decir el Evangelio capítulo 2 versículos de 21 a 38 que José va a cumplir con un rito que es obligatorio todavía hasta el día de hoy para los judíos. Cuando Dios quiso hacer una alianza con Abraham, le dijo Abraham para que perdón, para que esta alianza no se les olvide la van a llevar grabada en su cuerpo y concretamente para que sepan también que esta alianza es algo que da vida y que Dios es quien da vida y bendice a los hijos y a la prole la van a llevar grabada en la parte íntima masculina que sirve precisamente para dar la vida. de tal manera que la circuncisión es algo que marca al recién nacido como parte del pueblo y San José no asiste la madre, San José va entonces a buscar al rabino de su tiempo para que el niño Jesús tenga la circuncisión a los ocho días como lo dice la ley judía y como lo menciona el libro de San Lucas. así que la primera sangre que derrama Cristo va a ser en compañía de José fíjate que hermoso cuando llora el niño por la circuncisión porque evidentemente tiene que ser dolorosa quien estaba ahí para calmarlo quien estaba ahí para arrullarlo quien estaba para decirle no está solo mi hijo y estoy seguro que así como en la circuncisión cuando el niño fue creciendo y se caía tenía algún momento de tristeza tenía quizás algo que le había hecho daño al estómago sintió quizás un poco de miedo por algo San José como el padre lo hace generalmente para dar seguridad fortaleza al hijo José estaba ahí Jesús aquí estoy contigo Jesús aquí estoy contigo como lo dice mi nombre para añadir confianza para añadir lo necesario en esta casa para añadir la fe para añadir todo lo que Dios ha puesto en mis manos o bien para quitar el miedo para quitar la incertidumbre para quitar en la manera de lo posible el dolor que hermoso a mí me gusta mucho esta imagen de José que evidentemente no era la de un ancianito como lo pintan los pintores no un hombre fuerte seguro que cargaba a Jesucristo y lo levantaba con tanto cariño es José el que lo lleva a la circuncisión y más adelante también lo menciona el capítulo 2 versículos del 21 a 38 va a acompañar a María porque José es padre y es esposo a la presentación en el templo recordarán ustedes que dice el libro de Levítico que cuando una mujer daba luz quedaba impura por haber derramado sangre y tenía que esperar 40 días y había dado a luz a un hijo y 80 días y había dado a luz a una hija sí lamentablemente eran un poquito vamos a decir discriminadores se consideraba que un hijo no era tan grande la necesidad de purificarse pero en cambio si había sido una niña la que había nacido había que purificarse durante 80 días la mujer tenía que llegar al templo de Jerusalén con dos animalitos uno al que se le quitaba la vida y con la sangre de este se rociaba a una palomita para que fuera liberada y de esta manera María quedaba purificada y el niño también se estaba diciendo el niño de alguna manera quedaba purificado por la sangre de la palomita esto nos va a anunciar que Cristo con su sangre va a purificarnos también a nosotros pero eso más adelante y no me desvío José le va a decir a María bueno pues vamos a llevar los animalitos vamos a presentarnos pero cuando llegan al templo un anciano reconoce en ese niño al Mesías y le va a decir a María que ella va a sobrevivir al momento en que Jesucristo se ha crucificado y sin palabras nosotros lo entendemos le va a decir a José o mejor dicho no le va a decir ni siquiera pero nosotros lo sacamos como conclusión que él va a morir antes de la pasión de Cristo ¿por qué? porque este anciano llamado Simeón va a decir este niño es la luz de las naciones viene para gloria de Israel etcétera y le dice a María y a ti una espada te atravesará el alma ¿a qué se refiere? que María cuando vea que a Cristo en la cruz le están atravesando el costado María como madre sentirá que están traspasando el hijo perdón el costado de Cristo en cambio no le dice a José o no dice a ti María y José una espada les traspasará el alma ¿no? por esta razón entendemos que José no estaría presente en el momento del Calvario y claro lo entendemos también porque no se nos dice que María estaba recostada bueno recostando la cabeza sobre José o que José la estaba abrazando o que se sentía fuerte ante José nos dice el Evangelio que María estaba junto a Juan y no le dice Cristo a José desde la cruz padre te entrego a mi madre o padre cuida a mi madre ¿no? como ya no está José entonces Cristo tiene que entregar a su madre que se ha quedado viuda porque no hay otros hermanos a José digo a Juan si José hubiera tenido otros hijos y si María hubiera tenido otros hijos seguramente Cristo le hubiera dicho entonces a la Virgen María madre te entrego con mis otros medios hermanos o hermanos ¿no? o le hubiera dicho también a José te la entrego juntamente con tus hijos pero no se la entrega a Juan vamos a la siguiente parte capítulo 2 de San Mateo versículo del 1 al 12 la llegada de los magos cuando llegan los magos a adorar al niño y le entregan los dones de oro incienso y mirra se nos dice que los padres simplemente se quedan admirados pero viene la parte de continuación una vez que los magos han dado sus dones como no regresaron con Herodes para decirle dónde estaba el niño y así Herodes pudiera llegar a matarlo los magos entendieron que esa era la intención de Herodes y además un ángel les dijo en sueños no vayan con Herodes y los magos al igual que José le hicieron caso a ese sueño y se dieron cuenta que no era conveniente regresar con Herodes fueron por otro camino y entonces Herodes dijo ah con que no me dijeron dónde ya me habían dicho que en la región de Belén no exactamente el lugar pero basta con que mande a mis ejércitos y acaben con todos los niños de esa región y con eso me deshago del niño que maten a los niños de tres años para abajo y de esta manera no me equivoco José recibe el anuncio nuevamente un ángel le dice toma a su madre y al hijo y huye y José evidentemente toma en cuenta este anuncio que deberíamos nosotros de tomar en cuenta cuando vemos un peligro porque cuando vemos un peligro a veces lo que decimos Dios mío cuídame Dios mío protégeme y Dios nos diría y tú qué estás haciendo aléjate busca algo de qué manera enfrentar el peligro si puedes y si no puedes huye bueno José no tenía armas para enfrentar al rey Herodes no tenía armas para enfrentar a los soldados que es lo que se puede hacer entonces huir y qué hace José huye a Egipto fíjense son kilómetros son muchísimos kilómetros pasar por el desierto para llegar a Egipto y ser un desconocido ser alguien que no tiene ninguna relación de digamos de información soy un carpintero honesto etcétera sabe que tendrá que llegar a Egipto y empezar desde cero y sabe sin embargo que cuenta con la compañía de Dios pero que también tiene la responsabilidad de velar por la madre y la del hijo y sin embargo encontramos a José un hombre valiente bueno el evangelio no nos dice la palabra valiente de José pero los hechos nos lo dicen tú serías capaz de dejar tu hogar de Nazaret donde ya tienes amigos conocidos el alimento seguro etcétera para irte a vivir a un lugar totalmente desconocido como bracero vamos a utilizar esta palabra no es nada fácil y allá José tuvo que trabajar seguramente con María también de sirvientes ¿tú crees que los ángeles bajaban y les ofrecían todo? José María no se preocupen aquí está el alimento del niño aquí está la ropa aquí está el hogar no las pinturas los presentan muy bonitos a los ángeles sirviendo a la sagrada familia pero entonces si hubiera sido así José y María hubieran sido unos inútiles José y María hubieran sido santos simplemente por no hacer nada no San José fue un hombre trabajador luchón y defendiendo siempre a María a su esposa y al hijo tres años más o menos en que murió Herodes para que José pudiera regresar se dice fácil más de mil días más de mil días en un país extranjero qué difícil sin poder ir al templo de Jerusalén a las fiestas judías a la Pascua a la fiesta de los tabernáculos a la fiesta de esto y de aquello más pero José sabía que más importante para él en ese momento era el culto en su hogar alabar a Dios a través de su esposa a través de su hijo y por supuesto a través de lo que él sabía perfectamente bien que eran los salmos y otras partes de la Biblia y respetar el Shabbat respetar el día sagrado el sábado para los judíos bien van a regresar a Nazaret nos va a decir la Sagrada Escritura Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 23 que el niño va creciendo en la edad fe gracias sabiduría y nada más por así por crecer porque pasa el tiempo no ahí volvemos a encontrar a María que es la encargada de la casa del alimento de la limpieza de los de vestir al niño Jesús pero quién es el que lleva el dinero para vestir quién es el que lleva el dinero para alimentar quién es el que lleva dinero para los medicamentos quién es el que lleva todo aquello José pero algo muy importante cuando la gente viaja conmigo a Jerusalén yo les digo vamos al muro de los lamentos vamos ahora que es sábado a ver cómo salen los papás judíos a la oración vamos a ver qué es lo que sucede y la gente se queda admirada porque salen los hijos acompañados de su padre es el padre el que lleva a los hijos a la sinagoga es el padre el que lleva a los hijos al muro de los lamentos es el padre que les ha enseñado desde su más tierna edad a abrir la Torah ¿verdad? a decir los salmos a cantar los salmos a mover el cuerpo mientras está alabando a Dios a bendecir el Shabbat a bendecir a la madre a bendecir la familia no es la madre como en nuestro caso en México y en algunos lugares de América Latina la que da la fe es el padre el que transmite la fe el que transmite la teología que todo niño judío debe de tener así que si Jesús empezó a alabar a Dios desde pequeño fue por José si Jesús aprendió a rezar desde pequeño fue por José si Jesús aprendió desde pequeño a ir a la sinagoga y a darle el valor del respeto a la Torah fue José bueno esto no nos lo dice la Sagrada Escritura pero nos lo dice la tradición judía el papel de un padre hacia los hijos pero además el padre es el que hace que la familia tenga honor y respeto por eso en aquellos lugares donde ha muerto el padre y la mujer ha quedado viuda uy a la viuda y a los huérfanos se les podía tratar de lo peor porque faltaba el hombre la cabeza la guía la fortaleza de la familia y todo eso por supuesto todo eso era nuestro querido José que a veces lo ninguneamos el padre el padre de Jesucristo el que le enseñó toda la vida y la parte religiosa durante su infancia nos habla y será el último momento en que nos hable la Sagrada Escritura de José capítulo 2 versículo de 41 al 51 como todos los judíos José la Virgen María y el niño tenían que viajar a Jerusalén para las fiestas más importantes especialmente la fiesta de la Pascua y la fiesta de los 50 días y otras fiestas más bueno en esta ocasión se nos dice que el niño Jesús ya cumplió 12 años y te explico esto para un niño judío que cumple 12 en algunos lugares 13 años es el tiempo en que ese niño ya ha sido educado por su padre para poder leer la Sagrada Escritura fíjate para leer la Sagrada Escritura con respeto e interpretarla por lo menos algún pequeño pequeño fragmento todavía hasta nuestros días en la comunidad judía cuando un niño cumple 12 años o 13 en algunos lugares y lo llevan a la sinagoga o al Muro de los Lamentos a celebrar esta fiesta va acompañado de tambores de familiares que echan dulces durante la celebración y el niño toma la Sagrada Escritura la lee y es una fiesta increíble bueno seguramente que María y José sabían que el niño Jesús ya estaba listo para ser parte de la comunidad judía dicho de otra manera a esta edad el niño ya se considera no niño sino adulto adulto parte de la comunidad judía precisamente por eso como todos los niños pequeños iban con la mamá o los niños pequeños iban con el papá por cuestiones prácticas por ejemplo para ir al baño o algo así entonces los que ya no eran fíjate bien los que ya no eran niños pequeños ya no iban con la mamá o con el papá ya podían ellos viajar con uno o con otro pero sobre todo también podían viajar con un grupo de adolescentes ya un poco separados bien cuando José y María regresan de Jerusalén a su tierra de Nazaret María piensa que el niño Jesús va en la caravana con su papá o el papá piensa que el niño Jesús viene en la caravana con su mamá o bien los dos piensan que el niño viene con los grupos de personas que se encargaban de los niños que ya no eran tan pequeños los adolescentes es decir era lo más normal sucedía cada vez que un grupo de una población iba de peregrinación a Jerusalén era la organización así como cuando hay peregrinaciones a la basílica de Guadalupe y tienen sus propias estrategias bueno por eso es que hasta después de varios días de caminar se encuentran María y José que vienen uno con los hombres otra con las mujeres se encuentran en el momento dicen ah caray como te ha ido pues muy bien y el niño ah que no viene contigo no no viene contigo no vamos a ver con el grupo de niños no y es cuando regresan a Jerusalén y lo buscan por todas partes el evangelio dice algunos Jesús extraviado no Jesús nunca se perdió Jesús sabía perfectamente bien donde estaba María y José no pensaban que estaba ahí María y José pensaron donde va un niño normalmente donde se pudo haber quedado bueno evidentemente que piensan ah en un lugar donde venden cosas porque los niños son muy curiosos donde en un lugar donde había agua porque a los niños les gusta mucho el agua donde pues en algún lugar donde estaban tocando música algo lo van buscando por todas partes hasta que seguramente dicen encomendamos a Dios nuestra búsqueda van al templo y ahí lo encuentran y como lo encuentran precisamente haciendo lo que un niño de su edad tenía que estar haciendo leyendo e interpretando la Sagrada Escritura o bien escuchando a los doctores es decir los maestros de la ley los maestros de la Sagrada Escritura escuchándolos y haciendo sus comentarios lo que indica que Jesús a los 12 años empieza a tener conciencia poco a poco de que Él es el Hijo de Dios antes no tenía esa conciencia como era Dios pero también era hombre la conciencia de Cristo se va desarrollando poco a poco como nosotros o tú sabías realmente cuando eras niño quién eras qué es lo que ibas a hacer cuáles eran tus inquietudes tus valores tu meta en la vida no si hay algunos que han llegado a los 30 y todavía no saben ni siquiera quiénes son y qué quieren imagínate Jesucristo a esta edad simbólicamente tan importante es cuando empieza a decir mi padre y cuando este niño empieza a decir sí tengo una autoridad a quien tengo que obedecer que es José a quien he estado sujeto durante todo este tiempo pero voy entendiendo que no por faltar el respeto a José no por hacerlo a un lado no porque no sea importante sino porque hay una prioridad mucho mayor que se llama Dios amar a Dios por encima de todas las cosas entonces no sabían que debo de estar en las cosas de mi padre ahí Jesucristo va a ir poco a poquito teniendo más claridad José y María se quedan admirados de lo que Jesucristo empieza a decir porque José sabe que aunque ha recibido educación él Jesucristo ya está en un nivel totalmente distinto regresan a Nazaret nos termina diciendo el evangelio ahí crecía bajo la autoridad de sus padres qué importante Jesús respetando a sus padres Jesús respetando a María y a José y por qué permitimos que gente no creyente o creyente a medias no respete a María o bien no respete a José si Jesucristo los respetó porque nosotros no vamos a respetar a quienes fueron sus padres en esta tierra María su madre es real y José su padre como se dice en una forma teológica o en forma en una forma de vocabulario particular el que no fue su padre terreno pero sí hizo de padre en la tierra el padre que lo alimentó etcétera su padre putativo porque vamos a permitir que la gente no los respete si Jesucristo los respetó con esto terminaría la parte del evangelio y estamos llegando al final nos dice la tradición que José muere antes de que Cristo cumpla la mayoría de edad pero para entonces Dios ha previsto que Jesucristo ya conoce lo necesario de la fe además de lo que él por ser hijo de Dios irá sacando de su propio de su propia divinidad pero Jesús también ya aprendió un oficio muere el padre el que da el alimento pero ya ha dejado la forma en que el hijo no solamente se alimente sino que alimente también a su madre otro ejemplo importante para aquellos papás que piensan que hay que darles todo y siempre a los hijos lo que quiera el hijo lo que quiera lo que quiera no José le enseñó a Cristo que el trabajo es algo que santifica y que el trabajo es un servicio y que el trabajo es algo que honra a la familia y entonces ya nos imaginamos a José así como lo enseñaba a ver vamos a repetir el salmo esto el señor es mi pastor nada me falta a ver Jesús toma esta herramienta tómala siéntela golpea esta pieza hace esto aquello más y el niño aprendiendo a manejar las piezas convirtiéndose también en un diestro como su padre fíjate el evangelio apócrifo los evangelios apócrifos nos dicen que José no era sabio ni hábil a tal grado que incluso en alguna ocasión lleno de cierta impotencia y de cierto enojo le jala la oreja a Jesucristo y Jesucristo casi lo maldice y se le pone al tú por tú no el evangelio real nunca nos dice eso el evangelio apócrifo nos dice que José era mal hecho no hacía bien su trabajo y que en una ocasión que le pidieron un trabajo muy importante como lo dice el evangelio árabe de la infancia de Jesucristo o de José el carpintero que Jesucristo tiene que llegar y tocar las tablas para que todas aquellas tablas mal hechas se pongan bien que falta de respeto a José de este evangelio apócrifo tú crees que Jesucristo perdón que Dios iba a elegir a un hombre mal hecho a un hombre que hacía mal su oficio de carpintero como padre de su hijo no por supuesto aquí lo primero que todo el mundo diría a ver cómo es esta persona en su oficio y sabré si es bueno en su casa si esta persona es responsable cumplida puntual en su oficio lo más seguro es que sea una persona decente honrada en la cual pueda yo creer así que tuvo Jesucristo al mejor maestro para el oficio pero cuando llegó ya el momento en que Jesús podía hacer todo muere José cómo murió no sabemos de qué murió no sabemos qué edad tenía no nos interesa no nos importa como pueden ver estamos viendo lo más importante de la vida de José no detallitos de qué cuánto medía de qué color eran sus ojos cuánto pesaba qué comían no eso no es importante para admirar a una persona yo no admiro a una persona por su peso por sus ojos por lo que come por cómo se viste sino por su obra por su obra y si Dios lo eligió bueno yo no sé por qué no se le ha dicho pero si el arcángel Gabriel le dijo a María Dios te eligió porque eres la bendita entre las mujeres y Isabel le dijo eres llena de gracia yo no sé por qué a José no se le ha dicho si Dios si Dios te eligió eres bendito entre los hombres y eres lleno de gracia también creo que estas palabras tendrían que equipararse porque tanto un padre como una madre son importantes la madre es maravillosa pero no es la única en la educación de un hijo el padre es sumamente importante especialmente en la educación de un hijo varón si José simplemente hubiera sido un adorno Dios podía haber dicho que María sea una madre soltera de cualquier manera no necesitamos de José para que María quede embarazada entonces la voluntad de Dios es que María sea una mujer soltera una madre soltera y tiene tantos talentos tantas virtudes que puede educar ella al hijo sola fíjate yo no hago a un lado la fuerza la valentía todo esto que hacen las mujeres solteras las madres solteras para educar a un hijo no lo desprecio sin embargo si Dios quiso que en la familia hubiera un hombre y una mujer es porque el niño necesita también una parte paterna para quedar integrado de la mejor manera y no estoy diciendo que los niños que fueron educados únicamente por su mamá estén mal lo que yo digo es si están bien imagínense cómo estarían si hubieran tenido también una parte paterna ejemplar creo que queda claro esto no así que bendito entre los hombres lleno de gracia San José y concluyo diciendo ahora sí la Biblia habla poco de San José yo digo a ver acepta a María bajo esas circunstancias es el encargado de la educación religiosa es el proveedor de la casa el que enseña un oficio el que protege a María y al niño especialmente en las adversidades el que le da la imagen paterna a Cristo de tal manera que Cristo cuando le preguntan queremos saber cómo es Dios porque algunos le dicen Yahvé Elohim Adonai y Cristo dice qué importante es la figura de un papá ¿saben lo que hace un papá? no solamente da la vida no solamente guía acompaña protege sana enseña un oficio etcétera bueno si pudiéramos comparar a Dios con algo con alguien Dios es un padre de tal manera que Jesucristo habrá pensado cuando ustedes se dirijan a Dios y digan la palabra padre automáticamente va a llegar a su mente como llega a mi mente la palabra de mi padre José qué homenaje de Cristo para San José qué homenaje de Cristo para todos los papás cuando les dijo si piensan en Dios piensen en un padre qué maravilla qué maravilla con eso Jesucristo está alabando a Dios y a su padre de una manera increíble porque a San José se le considera patrono de la buena muerte porque cuando murió José ¿quién creen que estaba a su lado? su esposa María ¿y quién más? Jesús su hijo ¿se imaginan que cuando yo tuviera mi muerte contara con la presencia de María y de Jesús? yo diría bendito sea Dios qué consuelo qué alegría qué providencia qué intercesores tengo por esta razón a San José se le dice José intercede para que en el momento de mi muerte esté María y también esté Jesús y no solamente ellos José también te pido que estés junto a mí para que intercedas por mí ante Dios y quiero concluir esta reflexión con este cuento dedicado a José que espero que ustedes al escucharlo se imaginen al niño Jesús con sus ojitos abiertos entrando al taller de su padre de hecho el cuento se llama el taller con los ojos curiosos propios de un niño el niño Jesús entró por primera vez al taller de su padre no estaba José pero el hijo de Dios admiró su taller porque sabía que de ahí surgían los bienes con los que su padre terreno lo vestía y alimentaba en silencio descubrió el orden de aquel sitio ahí aprendió la importancia del orden en el trabajo observó cada una de las herramientas y sus características concluyendo que ninguna era igual así aprendió que en la vida como las herramientas cada oportunidad cada momento y cada persona es distinta única e irrepetible se acercó a la madera y observó sus vetas acariciándola con la mano distinguió las partes burdas y comprendió lo importante que es lijar las astillas y asperezas ahí aprendió que como en la madera cualquier situación problema o relación difícil se puede limar y mejorar con cuidado y tesón caminando por el taller paterno descubrió los muebles fabricados por José estaban formados por tantas piezas distintas pequeñas o grandes pero todas las piezas importantes ahí descubrió la importancia de la unión y la organización aprendiendo que no se puede excluir a nadie por humilde que sea mientras admiraba todo con atención entró su padre el pequeño observó que el trabajo de la jornada había coronado la frente de José con perlas de sudor entonces el carpintero le preguntó a su distinguido visitante ¿te gusta mi taller? el niño con una sonrisa y el movimiento de la cabeza asintió luego el papá comentó es muy pequeño en tamaño pero yo lo hago grande con mi trabajo y mi servicio aquí las cosas siempre se hacen bien porque se hacen con amor soy feliz porque con el trabajo puedo alimentar y sostener a mi familia y además la madera es tan noble que soluciona muchos problemas el hijo de Dios guardó en su corazón aquellas palabras y corrió a los brazos de José que lo recibió con un fuerte abrazo Jesús nunca olvidó aquel día en el taller aquellos brazos fuertes y el aroma de la noble madera pasaron muchos años José murió pero Jesús nunca lo olvidó en el momento en que fue condenado a muerte y recibió la pesada cruz que llevaría al calvario Jesús recordó el taller de Nazaret y las palabras de su padre terreno la madera es tan noble que soluciona muchos problemas así así cargó la cruz de madera con entusiasmo pensando en que su pasión y aquella pesada madera traerían el perdón al mundo y solucionarían muchos problemas mientras lo crucificaban observó las herramientas que utilizaba su padre para ensamblar las piezas entonces agradeció al humilde martillo y a los clavos que lo unieran a la cruz porque así él también sería un instrumento que uniría el cielo con la tierra poco antes de morir el aroma a madera de la cruz lo hizo sentirse en el taller paterno de tal forma que cuando sus fuerzas desfallecían sintió que José lo sostenía con sus fuertes brazos Jesús comprendió que con su trabajo por la salvación había convertido el mundo en un taller con el que alimentaba y sostenía a la humanidad y por el esfuerzo en realizarlo llevaba en su frente las perlas de sudor que había visto una vez en su padre en sus últimos momentos Jesús recordó al padre terreno amoroso y con ese recuerdo entregó su espíritu al padre eterno yo creo que todos nosotros cuando llegue el momento final de nuestra vida tendremos que pensar en nuestro padre y nuestra madre de quien recibimos la vida y quienes nos acompañaron y pensando que nos vamos a unir con ellos por eso este cuento lo hice con mucho con mucho cariño de verdad en honor a los padres pero especialmente a San José de tal manera de tal manera es uno de los cuentos favoritos de mi libro cuentos para entender el evangelio y quiero concluir diciendo que si alguno de ustedes piensa todavía que el evangelio habla poco de José entonces no ha entendido nada porque si yo lo que les dije es mucho todavía hay mucho muchísimo más que decir que nos falta de verdad sabiduría corazón elocuencia agradecimiento una imagen de San José a la que yo quiero tanto aunque sea pequeñita indica lo grande que es José y que tiene que ser grande también en tu corazón lamentablemente durante mucho tiempo ni siquiera en la misa se mencionaba su nombre apenas recientemente antes solamente a la Virgen María y José donde está y por eso los más recientes papas han dicho devolvamos a José y al padre de familia la importancia que tiene yo espero que este año San José recupere la imagen que ha perdido el cariño que ha perdido de tanta gente y que tú también le digas San José ruega por mí si les gustó este video pónganle me gustó compártanlo con sus seres queridos para que haya más gente que ame a San José y bueno si quieren suscribirse a mi canal bienvenidos para seguir hablando de otros temas que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga